Bueno ya nos vamos de aquí ahora a seguir caminando Hola Cami, anda escogiendo a ver Que juguete va a llevar esta niña Aquí tiene todos estos ya Una bolsita de moños Una de bolserita Esta es como Una mascarita Que hace burbujas Acá anda escogiendo otro Se tira cuetes Lo de cuetes la niñita Bueno vamos ya Aquí estábamos comiendo una pizza Y aquí llegó la tía Aquí anda jugando con la Cami Vamos con la tía Vamos al McDonald's Vamos a ir a agarrar una ice cream Y unas papas Ay no Queremos ir a un parque Ahora vamos al parque Manda la tía también con nosotros I have anxiety Y yo Yo le hice por la despeche We're already sitting down Move We're bringing it on Allá la cargan ahora El tío y la tía A ver vamos a ver A ver como se resbala Aquí en los columpios Con la tía Con la tía Con la tía Ahora aquí ando yo Con la Cami en el columpio Quería que ahora yo Me subiera con ella La tía en el columpio La Cami jugando a la tierrita Yo también aquí en el columpio Estamos pasando un día de parque Aquí todos los fotógrafos Agarrando una foto de la Camila Perfecta para este día del huevito ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene Chiti! ¡Ahí viene Chiti!